Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a un señor que hace películas que mis padres no me dejan ver. Pedro Almodóvar, bienvenido. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Estoy realmente contento de estar aquí contigo porque hace tiempo que tenía ganas de venir aquí a contarte algunas cosas que yo solamente quería decirte. Pero quisiera dar las gracias a todos los que están nominados y que por circunstancias X, H o B, no pueden estar aquí con nosotros. No te enrolle, Charles Boyer. Esto es una entrevista, no una entrega de premios. Te voy a pedir disculpas. Te voy a pedir disculpas porque resulta que con estas gafas no veo todo lo que yo quisiera ver. Y con tanto premio al final es verdad que me lío un poco. Mi padre dice que tú lo sabes todo sobre mi madre. De hecho, creo que sería necesario que hable con ella. ¿Con quién? Con tu madre, porque creo que es justamente el perfil que estoy buscando para mi película Taconcitos Lejanos. ¿Y es para niños? Estoy ahora entrando en una etapa más infantil, en la que en vez de chicas almodóvar, habrá niñas almodóvar. Estoy preparando varios proyectos como Peppa Pig, Lucy Bond, Matadora la Exploradora o Pinta con ella. ¿Y qué te hace más ilusión? ¿Ganar un Oscar o un Goya? Lo que más ilusión me hace no son los premios, sino seguir creando historias para seguir ganando premios. ¿Te vas a hacer más pelis? Ahora quiero hacer una pausa. Y después dedicarme de lleno a mi nuevo negocio. Como otros compañeros de profesión, he decidido entrar en la hostelería y voy a abrir un almodó. ¿El almodó? Bar. ¿Y qué se puede comer en tu restaurante? La verdad es que tenemos platos exquisitos, como los entrantes pasajeros, la flor de mi secreto ibérico, carne trémula en salsa, lacones lejanos o los garbanzos rotos. ¿Qué rico? ¿Y de postre? De postre la miel cabito. Tenemos un mensaje para ti de un amigo tuyo, Mario Vaquerizo. Esto es algo inesperado por completo. ¡Pedro! ¿Quién soy? Soy Mario Vaquerizo. ¿Qué tal? Oye, un beso muy fuerte y también de Olvi, de mi alas, de mi cara y de mi furbi. Oye, escúchame, es que me ha llegado el guión de una película y quiero que la dirijas tú. A ver si es posible. Yo, tú, direct me. Es una película japonesa que se llama Enoko, que es una historia de dos samuráis que van por la calle y se encuentran uno con otro y dice ¿Cómo te va? Y dice, Enoko. Y dice, Enoko. Y dice, sí, que en no comiendo voy tirando pa' los gastos. Bueno, que si la diriges tú, de verdad, mejor. Que si no, me da igual, me encanta, me da igual. ¡Uy! ¡Ya voy! Un mensaje muy cariñoso, ¿no te parece? Sinceramente tengo que decir que Mario ha estado maravilloso. Ha estado maravilloso, salvo en el momento final que se ha ejarabillado vivo. Ha pegado una costalá gorda. Por eso es tan importante y yo marco siempre los principios, los durantes y los finales. Saber de dónde partimos, por dónde nos movemos y cómo acabamos. Sí que es cierto que Mario es un actor de tripa y por eso le gustan tanto los zarajos. Digamos que siente dentro afuera y de fuera adentro. Y esto a mí me parece muy interesante. ¿Pero no te ha gustado entonces? Me ha encantado, ya te digo que ha estado estupendo, maravilloso. Mario ha estado de glamour, de tripa, actor de tripa. Pero la costalá se la ha dado. ¿Pero te ha gustado o no? Ha estado maravilloso, como te digo, lo único que se ha ejarabillado vivo. Estar, estar, ha estado bien. Pero a ver, Pedro, ¿te ha gustado o no? Estamos entrando en un agujero gusano de cansi mismo. Yo ya te he dicho que me ha encantado. Ha estado maravilloso, ha estado estupendo, pero la costalá la ha podido costar las corvas. Pero un mensaje muy cariñoso, ¿no? Cariñoso ha sido. A mí lo que no me ha convencido es la película esta japonesa. Noco. No comiendo voy sacando para los gastos. La tontería cicata. Hacer de eso una película me parece absurdo. Entonces no te ha gustado. No es que no me haya gustado. Simplemente que la costalá ha sido gorda. ¿Cómo gorda? Te estás quedando conmigo. ¿Cómo contigo? Me estás vacilando. Bueno, cambiamos de tercio. ¿Te ha gustado o no? Yo no he visto en los años de mi vida, y mira que están en la Berlinales, he estado en Cannes, una cosa más cansina. Pero me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo ya, Anita, que con tanto hablar de comida, la verdad es que me está entrando hambre y solo tengo ganas de volver ya con la frente marchita. ¿Pero te ha gustado o no? Mira, Ana, la verdad es que te voy a decir una cosa. La entrevista me ha gustado. Me ha gustado, pero hace un poco ajo porro. Tú lo podías haber dejado aquí y era ya venga, venga, hurgando con el tema del cansinismo. Hace un poco cansina. Así que no me llames más, sinceramente, porque ya no vuelvo más. Pero no te enfades, Pedro, que era una broma. Ay, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. ¡Oh, sí, suposo!